Buenos días, mucho gusto, esperemos que vayan conectándose la mayoría de sus compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy, poder presentarme también y ustedes sepan quién es, quién está detrás justamente del micrófono. Y a la próxima semana espero tener mi cámara justamente al día para que puedan también conocerme, saber quién soy. Gracias. 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 Bien, jóvenes, entonces ya podemos observar lo que prácticamente nos compete para la clase del día de hoy, que vendrían a ser los hidróxidos. Para esto ya ustedes han podido conocer o pueden tener entendido básicamente, tienen su tabla periódica, cuentan con ella para poder entender cuáles son los elementos básicos que tenemos dentro de los cuales podemos hablar de la clase. Y justamente ahora vamos a ver las reacciones o los complejos que se pueden asimilar o asemejar justamente con ellos. Y tenemos a los hidróxidos. ¿Alguna idea ustedes tienen de cuáles vendrían a ser los hidróxidos? A ver, les consulto. Así es que tienen algún tipo de conocimiento al respecto. No está mal si ustedes se equivocan, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque estamos justamente aquí para aprender. Bien, chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que vendría a ser un hidróxido? Bueno, si no tenemos idea, justamente aquí estamos para indicarlo. Los hidróxidos son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con el agua, básicamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la formulación tiene que existir sí o sí un metal óxido básico más el agua. Finalmente eso nos va a generar un hidróxido. Eso es justamente lo que se va a determinar. O eso es lo que se va a obtener como resultado. Pero como parte de sus elementos principales de la formulación está un metal óxido básico y el agua. Entonces para determinar la fórmula tenemos acá un ejemplo. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio. Si ustedes van a poder encontrar de repente en su tabla periódica, van a poder darse cuenta que el aluminio está dentro de la sección de los metales. Entonces, ¿es apropiado para justamente esta formulación? Sí, es muy apropiado. Y tenemos aquí el hidróxido. Básicamente está conformado, o mejor dicho, su resultado lo vamos a obtener como OH. Sí o sí OH. Y tenemos también al metal. El resultado va a ser el metal y el OH. Lo que va a variar básicamente va a ser esto de acá. El valor atómico que va a poder tener el elemento. Entonces eso es justamente lo que nos está demostrando aquí. Básicamente el valor atómico que va a tener el hidróxido que es negativo, va a poder pasar al otro lado, al elemento. Y finalmente lo del elemento pasa a ser un subíndice del grupo hidróxido para formar el hidróxido de aluminio. Y eso es justamente lo que finalmente se va a obtener. Lo del tema de los hidróxidos es bastante sencillo poder ejemplificarlo porque esa es la forma correcta. Sí o sí va a haber un OH. Cuando tú veas un OH, hidróxido de frente. No hay nada que pensar, no hay nada que dudar, no hay nada más que discutir. Lo único que se tiene que discutir más allá de eso es justamente el subíndice, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el estado del oxidilo es justamente uno menos, ¿no? Que es justamente como se está ejemplificando aquí, en este esquema. Ahora, para nombrar los hidróxidos, eso sí, ¿no? Tenemos que diferenciar que existen dos casos de nombramiento para estos, ¿no? Y tenemos ejemplos distintos. Entonces, cuando el metal se presenta solo en un estado de oxidación, ¿no? En este caso, si es mayor, si es menor, sería oso, y si es mayor, sería ico. Ese es para el tema del nombramiento. Y acá tenemos un ejemplo, hidróxido, auroso, ¿no? Ahora, ¿por qué auroso? Tiene en este caso un positivo, ¿no? El 1 positivo y tenemos el 3 positivo. Tenemos el au, que vendría a ser, ¿qué? El oro, ¿no? El más 1. Tenemos el grupo oxidrilo, que el estado prácticamente de oxidación es menos 1, que es negativo. Y lo vamos a agrupar justamente de esta manera, o este va a ser su resultado, ¿no? El au, el OH, ¿no? Y eso es finalmente lo que vamos a obtener. Pero, ahora, si queremos, nos está diciendo que vamos a pasar del más 1 al más 3, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarlo. Hidróxido áurico, en este caso tenemos el más 1 al más 3. Colocándolo como más 3, hacemos justamente la X, que se va, este para la parte inferior, y este también para la parte inferior. Entonces, vamos a poder obtener, o nos va a dar igual, vamos a tener al au, al oxidrilo, y vamos a tener como subíndice al 3 positivo. Y al ser mayor, ya es áurico, ¿no? O va a tener esa terminología. Acá, al ser menor, porque no tiene nada prácticamente, ¿no? Al 1 casi ni se le menciona. Cuando es 1, simplemente no se le coloca. Cuando ya es mayor de 1, sí lo colocamos. En este caso, se hizo el cruce, menos 1 más 1, no colocamos absolutamente nada. Pero, como ya sabemos que es menor, ¿cuál es su terminología? Hidróxido auroso. En este caso, como sabemos que es mayor, áurico. Entonces, esa es la diferencia que existe entre ambos. Entonces, ustedes colocarán su metal, colocarán su grupo de oxidrilo, y van a poder ocupar sí o sí el oxidrilo, tiene un estado de oxidación que es menos 1, sí o sí, y colocaremos el estado de oxidación del metal, ¿no? O cual sea el metal con el que estemos trabajando, y de acuerdo al resultado, podremos nombrarlo hidróxido áurico o hidróxido auroso, ¿no? Eso ya va a depender justamente del hidróxido, ya sea menor o mayor. Ahora, seguimos avanzando. En este caso, tenemos metales, ¿no? Según su tabla periódica, ustedes pueden comprobar, ¿no? En este caso, tenemos a la plata, ¿no? Al sodio, al potasio, al magnesio, al calcio, al zinc, ¿no? Ahora, la plata con el sodio, con el potasio, tiene un estado de oxidación más 1. El magnesio, el calcio y el zinc tienen, en este caso, un estado de oxidación más 2. Y el aluminio tiene un estado de oxidación más 3, ¿no? Como ya lo hemos podido ver en el ejemplo anterior. Y nos dejan de ejercicios, ¿no? Justamente, que tenemos al cobre, también tenemos a mercurio, tenemos, tiene un estado de oxidación correspondiente de más 1 y más 2. Tenemos al fierro, tenemos también al níquel. En este caso, también tienen estados entre 2 y 3. Tenemos a la plata, igual, tenemos 1 y 3. Tenemos al plomo, tenemos también el que está entre 2 y 4, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar aquí. Nos impiden hidróxido cúprico, aurosos, hidróxido de sodio, hidróxido níqueloso, hidróxido de aluminio, hidróxido de calcio, hidróxido de estáñico. Entonces, a ver, vamos, yo voy con el primero y voy a pedir que cada uno de ustedes, cualquiera que fuera, ¿no? Me vaya apoyando con los otros. Justamente, si nos hablan de ico y de oso, estamos hablando justamente de lo que se nos mencionaba en la parte superior. Ico, cuando el estado de oxidación es mayor y oso, cuando es menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo un estado menor y tengo un estado mayor. Entonces, si me hablan de ico, ¿cuál es el estado que yo puedo tomar para poder describirlo aquí? A ver, sugerencias. Si tenemos la terminación y... A ver, ¿te escuchamos? Disculpe, hidróxido menos uno y cúbrico más dos. A ver, tenemos ico mayor. Muy bien. Tenemos justamente el Q, el OH y el más dos. Excelente. Muy bien. Entonces, justamente esa es la manera. Bastante sencilla. No nos permite escoger de acuerdo a la terminología que nos está indicando aquí. Muy bien. Excelente. A ver, tenemos ahora el hidróxido auroso. Entonces, hablamos del au, vendría a ser el oro. Y si es oso, si ya hablamos de que ico es la terminología para el mayor, en este caso el oro, el oso es para el menor. ¿Cuál vendría a ser el estado de oxidación que yo voy a escoger? Aquí les estoy justamente seleccionando al oro, ¿no? Y tenemos acá al más uno y al más tres. Si este caso es auroso... A ver, ¿te escuchamos? Au, uno más tres. Sería au o x, perdón, o h, así, tal cual. Porque el uno, el uno no se coloca, no se coloca. O sea, queda de manera imaginaria. O sea, vamos a utilizar el menor. ¿Por qué? No se coloca por lo que se entiende, creo. Claro, se sobreentiende, exacto. Ya, o sea, está sobreentendido, es imaginario. Pero sí o sí es el uno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo oso, o sea, el menor. O sea, chiquito. Si era, por ejemplo, hidróxido áurico, entonces ya ahí utilizamos el más tres, ¿no? Y sería au o h, tres, ¿no? Entonces, esa sería la manera justamente cómo se podría desarrollar, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora acá hacemos uno de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio. Entonces, tenemos el sodio, ¿dónde está? Acá. Entonces, el hidróxido de sodio, básicamente, entonces, no le podríamos decir hidróxido, hidróxido de sodioso, ¿no? Entonces, en este caso, ya se sobreentiende que solamente va a ser Na o H, ¿no? Queda así, tal cual. Na o H se utiliza el uno, que es el único estado de oxidación que va a poseer el sodio. Entonces, lo mismo, ya les tienen prácticamente tres ejemplos, ¿no? Tiene prácticamente tres ejemplos para que puedan desarrollar los otros, ¿no? Para que ustedes también puedan practicar. Y si, por ejemplo, se les ocurre practicar más allá de esto, no hay problema, consultan y lo revisamos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a lo que vendría a ser los oxácidos ácidos, ¿no? Este ya es otra clasificación, ¿no? Estos vendrían a ser los anhidridos. Un favor, no sé si pueden cerrar su micro. A ver, Maribel Olivares. Muy bien, gracias. Por favor, cierra su micro. Ya, listo. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos justamente, ya ahora pasamos a lo que vendrían a ser los óxidos ácidos, los famosos anhidridos, ¿no? En este caso, son compuestos binarios que se... A ver, creo que alguien más... En este caso, tenemos, ¿no? Los compuestos que son compuestos binarios que se obtienen al reaccionar un no metal con el oxígeno. Entonces, si hacemos una retrospección, o sea, si vamos a los hidróxidos, en ese caso hablábamos de un qué? De un metal, ¿no? En este caso, ya estamos hablando de un no metal. Ahora, hablábamos o incluíamos justamente en los hidróxidos al hidrógeno y al oxígeno. En este caso, solo únicamente estamos hablando del oxígeno, ¿no? Entonces, esa es la forma como vamos a diferenciar de manera bastante clara, ¿no? Si, por ejemplo, en el examen o en una práctica tenemos OH básico, es hidróxido y punto, ¿no? Ahora, lo que vamos a diferenciar dentro de eso es si es hico o es oso, nada más. Ahora, si tenemos solo oxígeno básico, es un anhidrido, ¿no? Porque esa es la conformación del esquema justamente de lo que vendrían a ser los anhidridos, ¿no? Un no metal con un oxígeno. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta cuáles son los no metales, ¿no? Dentro de nuestra tabla periódica, nosotros vamos a diferenciar elementos metales de elementos no metales. Porque a veces, para confundir justamente al alumno, para poder evidenciar, a ver, aprendió, no aprendió, lo entendió bien, le ponemos un metal con un oxígeno. Entonces, algunos lo toman como que sí es verdad, pero no, se han equivocado. ¿Por qué? Porque no aprendieron bien cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Entonces, ahí tienen que tener mucho ojo cuál es metal y cuál es no metal. Para eso, en su tabla periódica, donde está ejemplificado, donde está colocado metales, se coloca metales y los que son no metales, simplemente no metales, ¿no? Y eso es justamente lo que nos va a llevar a aprender, o mejor dicho, a tener claro cuáles van a ser anhidridos y cuáles van a ser hidroxilos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hay que diferenciar. Y esta es la fórmula o el esquema general, ¿no? Un no metal más un oxígeno, finalmente nos va a dar un anhidrido. Ahora, para determinar la fórmula, el cruce va a ser prácticamente el mismo, ¿no? En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, ¿no? Va a pasar al otro lado y acá colocaremos el estado de oxidación del no metal, que pasa también al otro lado, para finalmente representarlo así de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces ahora tenemos que tener también en cuenta, así como hemos trabajado en los hidróxidos, ¿no? El tema del hico, oso, también aquí vamos a trabajar con el hico y el oso, ¿no? ¿Y esto de qué? ¿De qué depende? Del estado de oxidación del no metal, ¿no? O sea, más de 2 va a ser, se va a ir reduciendo, ¿no? Va a ser hipo o hiper prácticamente. Entonces, hipo oso, hipo oso, hipo ico, hiper ico, ¿no? Entonces va a cambiar, ¿no? De acuerdo al estado de oxidación. Mientras es más, es hiper ico. Y mientras es menos, hipo oso, ¿no? Pero va a haber un punto mediado, ¿no? Que sí o sí es oso e ico, ¿no? Hipo oso, hipo ico. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, tenemos al anibrido carbónico, ¿no? Entonces, si hablamos de carbónico, del hico, es de más, ¿no? Va a tomar de 2 a más. Y tiene que justamente va a tener sus estados de oxidación, más 2 y más 4, ¿no? Entonces, hacemos el cruce respectivo, ¿no? Hacemos el cruce respectivo y vamos a tener en este caso el CO2, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si se supone que debería haber 4 y en el otro 2, ¿por qué acá solamente hay 2? Y acá se hace como una simplificación, ¿no? Entonces, justamente si acá iba 4, queda como 2 y acá queda como 1, que no se ve, ¿no? Que está sobreentendido, ¿no? Entonces, el 1, de manera general, no se coloca. Pero a veces, si ustedes se sienten bien colocándolo para que sientan que está ahí, no hay problema. Se puede colocar, no hay ningún tipo de problema. Pero de manera general, está sobreentendido, ¿no? Ya cuando es de 2 para arriba, se coloca. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hablamos de carbónico, ¿por qué? Porque estamos obteniendo el valor más grande. Si se dan cuenta, estamos utilizando el más grande de ambos estados de oxidación que pueda obtener el carbón. Para finalmente obtener el CO2, ¿no? Ahora vamos a otros ejemplos, ¿no? Tendremos acá al anidido sulfuroso. Si hablamos de oso, ¿hablamos de qué? De menor, ¿no? En este caso tenemos al menor. Ahora es solo oso. Perdón. Muy bien. Hablamos solo de oso. Entonces, nos regresamos justamente a lo que nos indica la ley. Solo es oso e ico, ¿no? No hay hipo, no hay hipo, no hay per, no hay nada. Solo oso cuando utiliza 2 de estado atómico, ¿no? La parte media prácticamente, ¿no? Hablamos de hipo cuando es el 1, cuando en este caso per, cuando hablamos ya del 4, no de los extremos. Pero cuando es la parte media, solo oso e ico. En este caso, ¿qué dice? Sulfuroso. Acá no dice hipo, no dice per, no dice nada. Entonces, ¿cuál utilizamos? El del medio, ¿no? Entonces, esa es la referencia que nos da. Anidrido sulfuroso. Entonces, tengo acá mi azufre con su estado de oxidación más 4. Tengo mi oxígeno con su estado de oxidación menos 2. Aplicamos la super X, ¿no? Este de acá se viene para acá y este se va para allá. Simplificamos y finalmente me quedo con esto, ¿no? El SO2. ¿Por qué no hay 4? Simplificamos, pues, ¿no? Y acá está el unito, ¿no? El 1 que no se ve, pero ahí está. Ahora, este es otro ejemplo. En este caso ya dice anidrido perclórico. Entonces, si nos ubicamos en la ley, nos dice per, lo que haya, ico. Entonces, eso quiere decir que estoy utilizando el máximo. Y me voy. Tengo 1, 3, 5, 7. Me dice el máximo. Per, ico, el máximo. Muy bien. Entonces, escojo el 7, ¿no? El valor más grande. Entonces, tengo mi cloro con el 7 más, que es su estado de oxidación. Tenemos al oxígeno con el 2 menos. Y tenemos, pues, al cloro con su valor 2. Cuando hacemos la aplicamos la X, este se viene para acá y este se viene para acá. Tenemos cloro 2 y O7. ¿Por qué no simplificamos? Porque el 7 no tiene mitad, ¿no? No tiene mitad, no tiene nada. Entonces, sí o sí se tiene que quedar ahí, tal cual como es. Si hubiéramos tenido 6, quizá le hubiéramos sacado mitad, mitad y se quedaba con 1 y acá con 3, ¿no? Pero, en este caso, como no tiene nada, simplemente se queda tal cual, ¿no? Entonces, esos justamente son los ejemplos básicos que se puede tener en cloro. A ver, asumamos que dice hipocloroso. A ver, asumamos. Hipo, ya tiene hipocloroso. A ver, y tenemos 1, 3, 5, 7. A ver, ¿quién me ayuda con ese ejercicio? Si nos vamos a la ley, nos dice hipo, oso. Entonces, tenemos anidiro hipocloroso. Y tenemos todos sus estados de oxidación. ¿Cuál tomaré? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es? El 1, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque me dice hipo, ¿no? Me dice hipo acá adelante y oso. O sea, todo menor, todo lo más chiquito. Claro, exacto. Entonces, tomamos el 1. Si tomamos el 1, tenemos al cloro, 1 más, el O2 más. Hacemos el cruce y será cloro, 2, O. Acá no va nada. ¿Por qué? Porque está el 1 sobreentendido. Excelente. Sí, excelente. Muy bien. Entonces, esa es la manera como ustedes pueden jugar para poder crear incluso, ¿no? Crear otros elementos, otros anidridos para poder practicar, ¿no? Pero todo se basa en qué? En los estados de oxidación que pueda tener ese no metal. Ojo, ese no metal, ¿no? Porque a veces se confunden y les colocan el metal y se emocionan por hacer, ah, no, si este está fácil ya. Y al final se confundieron, ¿no? Entonces, ojo, aquí sí o sí es un no metal, ¿no? Entonces, habiendo ya entendido, creo que ese está un poco más sencillo que el anterior. Bueno, este, creo que se presta un poco para entenderlo mejor. Pasamos prácticamente a lo siguiente, ¿no? Que van a ser los ácidos oxácidos, ¿no? Ahora son compuestos ternarios. Dentro de estos también vamos a tener ciertos elementos, ¿no? Los ternarios tenemos aquí a quién? Al carbono, al cromo, al nitrógeno, al fósforo, al boro. Tenemos que sus estados de oxidación, pues tenemos que en el boro es 3, en el carbono es 2, tenemos 4, en el cromo tenemos 3, 6, tenemos al nitrógeno, al fósforo con 3 y 5. Ahora que se obtienen al reaccionar con un, dice, se obtienen al reaccionar un anidrido con agua, ¿no? Entonces, acá la fórmula elemental, ¿cuál va a ser? Que hay un anidrido más agua y eso nos va a dar un ácido oxácido, ¿no? Entonces, para esto se supone que nosotros hemos aprendido muy bien por qué está formado un anidrido. Entonces, si recordamos y hacemos un remember, ¿no? Vamos a tener que, ¿qué es el anidrido? Porque está formado el anidrido por uno metal más un oxígeno, ¿no? Entonces, ya en mi cabeza está claro, tengo uno metal más un oxígeno, más el agua, ¿qué va a ser esto? Un ácido oxácido, ¿no? Ese va a ser el resultado que yo voy a obtener, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, ya vamos teniendo como con oxígeno, otro oxígeno, un, este, uno metal, a ver, ya, listo. Más o menos para que se haga, o este, si desdoblamos un poco lo que vendría a ser el anidrido. Entonces, si encontramos una formulación o un resultado, por ejemplo, de un uno metal con un oxígeno y de pronto un agua, ya, queda. Es un ácido oxácido y punto, ¿no? Entonces, esa es una manera de cómo, este, de cómo poder evidenciar o nombrarlo. Ahora tenemos para determinar una fórmula. Tenemos aquí, por ejemplo, al hidrógeno. Ahora dice, para nombrar se toma, ¿qué se va a tomar? Que sea impar o impar, para que pueda contar con el mismo criterio que en los anidridos, ¿no? Porque aquí vamos a hacer ya, aquí entra una formulación un poquito más, más compleja, ¿no? Para poder determinar justamente esto. Si vamos a poder determinar de acuerdo justamente a sus estados de oxidación que cada uno de estos pueda poseer, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, al ácido fosfórico. Tenemos fosfórico, ICO, asumimos o tomamos al valor más grande, al estado de oxidación mayor. Si tiene 3 y 5, ¿cuál será? El 5, ¿no? Eso es lo que vamos a tomar como referencia. Entonces, acá tenemos el, tenemos en este caso al hidrógeno, ¿no? Tenemos al fósforo, obviamente, se ha hecho el cruce y tenemos que es el grado de oxidación E5. Y en este caso tomamos el oxígeno y nos indica que es el impar o es opar, ¿no? Cualquiera de los dos se puede tomar. Muy bien. Entonces, acá sumamos los dos. Sumamos los dos, ¿no? Los dos valores que tenemos. Tenemos en este caso, en este caso el hidrógeno que está con sub 3, ¿no? Que vendría a ser la X, ¿no? Nos estamos guiando de acuerdo a la fórmula. Y el 5, que se supone que está acá, ¿no? Del fósforo. Todo eso sobre 2. ¿Qué nos va a dar? Nuevamente, tenemos acá el hidrógeno con 3. Tenemos al elemento que es el fósforo, ¿no? Al oxígeno. Y en este caso 5 más 3, 8. Entre 2, 4. ¿No? Entonces, es justamente el resultado que vamos a obtener y formamos así el ácido oxácido prácticamente, ¿no? Entonces, y tenemos esta formulación. Para eso vamos a tomar los no metales, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, el boro con más 3, el carbono con 2, 4, el pomo con 3, 6, el nitrógeno y el fósforo con 3 y 5, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser básicamente. Y nosotros podemos poner un montón de ejemplos. A ver, utilicemos, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, ustedes sugiéranme cuál utilizamos y desarrollamos. Estos de acá son los que tenemos a disposición. Y acá dice ácido fósforo, es decir, hemos trabajado con este fósforo. No sé, trabajamos ahorita, a ver, con el nitrógeno, ¿no? O con boro. Con boro, ya, muy bien. En este caso, por ejemplo, ácido bórico, ¿no? Para que sea, ¿por qué? Porque es el único y es el menor, ¿no? Entonces, ácido bórico, tenemos 3. ¿Listo? Empezamos acá. Tenemos el hidrógeno con 3. Tenemos el, en este caso, el boro, ¿no? ¿Cuánto va a ser acá? En este caso, el hidrógeno va a tener... Claro, muy bien. Ahora tenemos el oxígeno y vamos a sumar, ¿no? Según cómo nos indica la fórmula. ¿No? ¿Nos indica la fórmula? Muy bien. 6 entre 2. Entonces, ¿qué va a salir acá? H3. H3. Excelente, ¿no? Así. Sencillísimo. O sea, no nos compliquemos demasiado, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la manera como podemos desarrollar prácticamente estos ejercicios, ¿no? Muy bien. A ver, ahora trabajemos, por ejemplo, con el... Ya trabajamos con el... Trabajemos con el nitrógeno, que es igualito. A ver, alguien que me apoye con el nitrógeno. A ver, alguno de ustedes. Tenemos ácido, en este caso, nítrico, ¿no? Ácido nítrico. Tenemos también 3 y 5, igualitos. Ya, 5. Ya. Ok, sería entonces hidrógeno 3. Ya. Ya. Reemplazamos aquí el no metal. Ya, muy bien. Más oxígeno serían 5 más, sí. 5 más 3. Muy bien. 5 más 3 son 8, entre 2, 4. Muy bien. Entonces, acá la fórmula final, ¿cuál sería? Sería... H... Hn... Oxígeno 4. Muy bien. Sería H3N o 4. Excelente, ¿no? Entonces, esa es la manera como vendríamos a desarrollarla, ¿no? Entonces, a ver, no sé. Terminamos, creo, esta parte. Sugieren otro ejemplo. Le hacemos una retrospección prácticamente al tema, ¿no? Vamos nuevamente a hacer un repaso bastante rápido. Tomamos otro ejercicio de los grupos hidróxidos, ¿no? Terminamos a los hidróxidos. Muy bien. Entonces, que prácticamente tenemos a 1H, ¿no? Acá ha habido una confusión, ¿no? Que vendría a ser 1H sí o sí, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta fórmula y evaluamos o acabamos de trabajar con los estados de oxidación, ¿no? Entonces, a ver, si nos están dando los ejemplos exactos, entonces no hay necesidad de buscar una tabla periódica. Pero si ustedes... Cuando ustedes trabajen, sí o sí les sugeriría que tengan su tabla periódica para que tengan claro los estados de oxidación que tienen cada uno de los elementos, ¿no? Y muy bien. Entonces, hacemos un ejercicio más de los hidróxidos, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos... Trabajamos el cúprico, el lauroso, el de sodio, hidróxido, niqueloso. A ver, muy bien. Trabajemos. ¿Dónde tenemos el níquel? Está acá. Níquel. Tenemos dos y tres. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me apoya con el hidróxido niqueloso? Hay que tener en cuenta, hacemos la retrospectiva. Oso es para menor, Ico es para mayor. Muy bien. Habiendo recordado que el oso es para mayor y el... Perdón, que el oso es para menor y el Ico es para mayor, entonces tenemos el níquel con dos y tres. Y acá queremos encontrar el hidróxido niqueloso. ¿Cuál sería? ¿O cómo sería? ¿Sería dos, Amis? ¿Dos? Claro. Entonces, si utilizamos el 2, ¿cómo terminaría? ¿Cuál sería la fórmula correcta? Así tenemos que la fórmula es el metal y el OH con su estado de oxidación. ¿Cómo quedaría acá? Sería ni, que es el elemento, ¿no? Ni o OH2. Excelente. Muy bien. Así es justamente cómo se debería desarrollar, ¿no? Ahora, si hablamos, a ver, el hidróxido de aluminio. ¿Cómo será el hidróxido de aluminio? A ver, busquemos el aluminio, ¿dónde está? ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Solo tiene uno, ¿no? Si es hidróxido de aluminio, ¿cómo sería? Ese está sencillísimo. ¿Cómo sería? Es AL más ALH3. Muy bien. A ver, verifiquemos el del aluminio. En este caso es 3. ALOH3. Listo. Sí. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, siguiente. Hablamos del hidróxido de calcio. A ver, tenemos el calcio. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Aquí está el calcio con más 2. ¿Cómo sería? Sería CA8. A ver, sería CA OH2. Muy bien. Así, sencillo. Cuando está justamente, cuando nos presenta solamente con su mismo nombre, solamente lo colocamos tal cual, como está. Entonces, tenemos el hidróxido estáñico. Acá ya tenemos estáñico. Entonces, busquemos al estaño. ¿Dónde se encuentra el estaño? Muy bien. El estaño está con 2 y con 4. Aquí está. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser? A ver, si nos dicen estáñico. Ico de menor. ¿Seguro? No, de mayor, perdón. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? 4. Ya, tomamos el 4. Y, finalmente, la fórmula, o mejor dicho, ¿cómo lo podemos representar? Sería SNH, no, OH2. Sería, ya. Sería SNOH4. Muy bien, exacto. Muy bien, exacto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Ico, ¿no? Está finalizando con el Ico. Y al finalizar con el Ico, está utilizando el estado de oxidación mayor, ¿no? Y acá tenemos el estado menor es 2 y el mayor es 4. Y si fuera estañoso, entonces, ya sería el SNOH2, ¿no? Entonces, esa es la forma como diferenciamos, ¿no? Y como practicamos. Muy bien, chicos. Este, excelente. Ha quedado, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Entonces, este, así en sus quehaceres, en lo que sea que vayan a estar haciendo, se acuerdan. Ico mayor, oso menor. Ico mayor, oso mayor. Para que no haya este, para que ya no se confunda y quede bastante claro, ¿no? Y tenemos también, pasamos nuevamente a hacer un remember de los anidridos, ¿no? En el caso de los anidridos, ¿cuál es la fórmula? Un no metal más un oxígeno, ¿no? Esto es lo que nos va a dar un anidrido. Entonces, como no metales, ¿qué tenemos como ejemplos? Como no metales, ¿no? A boca tenemos un millón de ejemplos, ¿no? Tenemos al boro, tenemos al carbono, al cromo, al nitrógeno, al fósforo, al siris. Y tenemos al azufre, al cloro, al bromo, al magnesio, en fin. Tenemos infinidad, ¿no? Y tenemos que se une a un oxígeno. Y finalmente nos va a dar un anidrido, ¿no? Y el nombre, ¿cuál será? Anidrido, tal. Pero acompañado de qué? De un hipo. Hipo, si es que utilizamos el menor de todos sus estados de oxidación. Hipo, oso. Si es que utilizamos el del medio, solo será oso o solo será hico. De acuerdo a donde esté más pegado, ¿no? Si está más pegado para lo menor, oso. Si está más pegado a lo mayor, hico. Y finalmente, si es el más grande, el mayor de todos, per hico. De acuerdo a cómo nos pide el ejercicio, ¿no? De acuerdo a cómo nos pide el ejercicio. O cómo esté plasmado. Ya sea que nos lo presenten como resultado o como textual, ¿no? Porque nos pueden presentar así, textual. O también nos pueden presentar así, ¿no? A ver, por ejemplo, piden que desdoble solamente este CO2, que lo desdoble, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pero como tú ya sabes cuáles son sus, este, justamente sus estados de oxidación, ¿no? Al tocar, vas a decir, ah, no, acá seguro lo simplificó. Era 4 y ahora es 2 y acá seguro es 2. Ahora esto, según los estados de oxidación del carbono, eran 2. Si ha utilizado 4 es ico, muy bien. Entonces, de esa manera ustedes ya van haciendo un retroceso al ejercicio, ¿no? Empezando por el resultado, que también se puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, utilicemos, a ver, ejemplos. A ver, ¿alguno de ustedes que pueda poner un ejemplo? ¿El magnesio? Ya. Bien, a ver, tomemos el magnesio en todo caso, ¿no? Entonces, tomemos al, si tomamos el magnesio, tenemos, a ver, hemos tenido acá, ah, tenemos 4, 6 y 7 como sus estados, sus estados de oxidación. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos anidrido hipermagnésico, ¿no? ¿Cómo podría ser su, 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 su resultado? Si estamos hablando de PER, PER, y terminamos, iniciamos con PER, y terminamos en ico, ¿cuál de estos será? Sería el 7. Muy bien, exacto. Entonces, tenemos justamente a nuestro magnesio, ¿no? A ver, vamos. O 7. Muy bien, a ver, lo ponemos aquí. Magnesio con más 7, ¿no? Más el oxígeno con 2. Pasaría acá, ¿quién? El magnesio con 2, ¿no? Y tenemos a lo con el 7. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, o sea, esa es la manera, este, más práctica, ¿no? Como podemos desarrollar. Creo que ya también quedó claro justamente esa parte. Si no, igual, ¿no? Si de repente ya se les va presentando algún otro ejercicio, me lo hacen saber, no hay problema, y lo trabajamos, ¿no? Ahora tenemos acá el anidrido que va a reaccionar justamente con el agua para darnos el ácido oxácido, ¿no? Entonces, vamos a tener ya justamente el desarrollo o vamos a determinar esta fórmula, ¿no? Donde vamos a tener ya el hidrógeno, al oxígeno. ¿Por qué? Porque el anidrido, ¿por qué está formado? Por uno metal más un oxígeno. Entonces, ya tenemos un oxígeno y otro oxígeno y un hidrógeno, ¿no? Entonces, finalmente, esta va a ser nuestra fórmula con la que vamos a trabajar cuando hablemos de ácidos oxácidos, más claro, ¿no? Entonces, vamos a tener el X, ¿no? Vamos a tener, en este caso, ¿por qué utilizamos el X? Porque tenemos a impar como uno y tenemos a un par como dos, ¿no? Ahora tenemos R, va a ser lo que va a representar prácticamente al no metal en este caso, ¿no? Y vamos a poder determinar, ¿no? Nuestra fórmula final y general. Entonces, no se olviden que acá tenemos que sumar prácticamente, ¿no? Nuestros valores que tenemos claros acá, la V que va a ser el superíndice y la X que va a ser el subíndice del hidrógeno, ¿no? Y esto es lo que se va a sumar para poder obtener finalmente el resultado, ¿no? Nuestra fórmula final, así como hemos venido trabajando. Muy bien, chicos. No sé si alguno de ustedes tenga una consulta adicional, algo que no haya quedado claro de repente. ¿Quieren proponer otro ejemplo? A ver, no sé si alguno de ustedes me comenta. Les doy las gracias porque son chicos que participan, ¿no? Más bien, me van a esperar un momentito porque quiero hacer una captura justamente de los chicos asistentes. Gracias. 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 Bien, jóvenes. Ya tengo mi lista completa. Y ya va, solamente nos quedan cuatro minutitos nada más, ¿no? Para que termine la clase. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, hacemos a ver un ejemplo más. Entonces, ¿no? Tenemos, trabajamos con el ácido nítrico, ahora trabajemos con el ácido crómico, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me quiere ayudar con el ácido crómico? Tenemos justamente acá el cromo con dos, ¿no? Con dos estados de oxidación, el más tres y el más seis. Entonces, podemos igual asumir de este lado. A ver, ¿quién de ustedes me quiere ayudar? Bien, chicos. Entonces, lo solucionamos. A ver, si hablamos de crómico, tenemos justamente dos estados de oxidación, ¿no? El más tres y el más seis. En este caso, el hico, ¿no? Olvidar que justamente nos orienta a tomar el mayor, ¿no? El mayor estado de oxidación. En este caso, tenemos al seis, ¿no? Es como si acá tuviéramos al seis y adoptamos al seis. Y lo pasamos para acá, ¿no? En este caso será el H3 y acá tenemos, en vez del P, tenemos a el CR, ¿no? Por el cromo. Y tenemos acá en este lado, ya no será cinco, sino será seis, ¿no? Porque es justamente lo que nos está indicando, ¿no? De acuerdo al nombre. Ahora acá sumaremos, ¿qué? El seis más el tres sobre dos. En este caso, seis más tres, ¿cuánto es? Será nueve. Nueve entre dos, ¿se puede? No, no se puede. Yo no voy a colocar 4.5 aquí, ¿no? Al contrario, ¿no? Tengo que dejar el número tal como está, ¿no? Entonces vamos a poner nueve entre dos, ¿no? Entonces, de esa manera nos queda. No, ojo, ojo. Acá hay que tener en cuenta esto. En este caso, al ser par, ¿no? Al ser par el V. En este caso, lo que estamos tomando, el seis, ¿no? En este caso que estamos tomando el seis, ¿qué va a ser? Va a ser que el X sea dos, ¿no? Entonces acá, en vez de ser tres, va a ser dos. Eso quería hacerle, eso se me estaba pasando. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando es par, sí o sí va a dos, ¿no? Para que pueda sumar y pueda dividirse entre dos. Entonces, acá vamos a tener seis, acá vamos a tener dos, y vamos a sumar seis más dos, ¿cuánto va a ser? Ocho. Entre dos, cuatro. Entonces va a ser H2, cromo, o cuatro. Ese va a ser nuestro resultado. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, porque si no, después vamos a resultar como nueve medios. No es correcto. Sí o sí tiene que ser un solo número, no tiene que quedar en fracción ni en decimales. Sí o sí un solo número. Entonces, ha servido para poder reforzar esta partecita que se me estaba pasando, ¿no? Para que les quede también más claro y no haya problemas al momento de desarrollar sus prácticas. Muy bien, chicos. Entonces, se cumplió el tiempo justamente que se ha destinado para la clase del día de hoy. Espero que haya sido bastante retroalimentativa, ¿no? Y que ustedes hayan podido entender un poquito más, captar un poquito más acerca de lo que se trataba, ¿no? Y puedan desarrollar sus ejercicios de manera más clara y más tranquila. De lo contrario, como les vuelvo a repetir, tienen mi número de teléfono, pueden contactarse conmigo y ahí estamos para apoyarles en todo lo que puedan necesitar. Muy bien, chicos. Entonces, considero que ya pueden retirarse de la sala, ¿no? No habría problema porque ahora sí tengo que continuar con la otra sección, con el otro grado. Muchas gracias por haber asistido a su clase, ¿no? Espero conocerlos. Ya la otra semana estoy con cámara, ¿no? Para que sepan quién soy. Y que podamos tener las clases así de dinámicas, ¿no? Muchas gracias, chicos. Que tengan buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.